Nosotros estamos esperando la liberación de la vacuna por parte del ANMAT. Tenemos idea que en poco tiempo más el ANMAT ya va a tener una opinión y esta opinión va a pasar al Comité Nacional de Dengue, donde va a establecer para esta vacuna cuáles son las indicaciones y los problemas que pueda tener. Así que nosotros en muy poco tiempo vamos a tener esta respuesta para todas las provincias que la puedan necesitar. No, no. En semanas nosotros vamos a tener la idea de cuáles son los usos indicados de esta vacuna, en qué regiones y en qué intervalos de edad, porque esta vacuna, como usted sabrá, tiene precisas indicaciones y precisas no indicaciones. Entonces nosotros necesitamos del ANMAT y de la opinión del Comité Nacional de Dengue para establecer exactamente cuáles son estas indicaciones. Lo vamos a tener en pocas semanas más. Sí, lo vamos a llegar en las condiciones que nos, vuelvo a repetir, nos indica el Comité Nacional de Dengue, que también se basa en las recomendaciones internacionales. Sí, nosotros a nivel nacional tenemos la Semana contra el Mosquito, que empezamos ya hace varias semanas. Primero tuvimos una reunión, usted recuerda, en la ciudad de Tucumán, en el último Consejo Federal de Salud, donde se explicitó las condiciones que tiene que tener la provincia, de cada provincia para abordar este problema. Además está la actividad nacional que nosotros la comenzamos ya hace varios meses. Estamos haciendo tareas de lunes a viernes, es decir, toda la actividad que nosotros tenemos de comunicación, de concientización, de reuniones con organizaciones no gubernamentales, reuniones con los otros ministerios, porque el Dengue es un problema también intersectorial. Esto se está haciendo en este momento y muy especialmente a través de las escuelas. Hicimos en Tecnópolis toda una jornada que está filmada para transmitir a otras escuelas y tenemos un instrumento que es el Dengador, un instrumento educativo para las escuelas que nos va a servir la escuela como llegada a la familia. Porque como todos sabemos, el problema de la prevención del Dengue es la lucha contra el vector, contra el mosquito y para luchar contra el mosquito necesitamos no sólo que la gente sepa el descacharrizado, qué es lo que tiene que hacer para descacharrizar, sino fundamentalmente que pase a la acción. No es suficiente saber, sino pasar a la acción. Sabemos que el mosquito es intra y peri domiciliario, así que es la actividad de cada uno, de cada familia, es la que nos va a permitir no dejar eclosionar los huevos en los meses que siguen. Estamos en un momento clave, en el fin del invierno, en un momento clave para actuar. Y eso es lo que pedimos a toda la población. Nosotros sabemos que las provincias están todas trabajando en esto en forma bastante efectiva, muy efectiva. Estamos en contacto con las provincias directamente. El lunes tenemos una reunión con las provincias del NOA y después lo vamos a hablar con el NEA. Es decir, estamos desde el nivel nacional muy activamente trabajando, enviando equipos pesados para comenzar la fumigación y poniendo en juego todos los elementos de comunicación, de formación y de inducción al pasaje a la acción que tenemos en este momento. Ustedes debemos recordar también... Nosotros estamos trabajando activamente con el problema de ese SAMIC. El doctor Munín, a cargo de la Secretaría de Política de Salud, está trabajando muy específicamente junto con la provincia de eso y esperamos que antes de fin de año tengamos una respuesta efectiva. Exactamente. Sí, como usted sabe, toda la obra pública en hospitales está en manos de la Secretaría de Obras Públicas, que es la que interviene en esto. Ellos tienen un listado de prioridades y va estableciendo junto con nosotros y las provincias cómo vamos a abordar todo este tema de las obras que obviamente no solamente están en Misiones, sino en otras provincias. Así que nosotros nos estamos ocupando de todas las obras, las proyectadas, las que están medio por terminar y las que están casi terminadas. Así que en ese orden de prioridades estamos trabajando. En la medida que la Secretaría de Obras Públicas entre en ese plan de prioridades, nosotros vamos a mandar los fondos correspondientes. Sí, la cobertura universal de salud está avanzando muy rápidamente. Se ha completado toda la nominalización de pacientes, se ha completado el banco de datos único de todos los programas nacionales y también de los otros subsectores. La seguridad social, el PAMI, el profe, el ex-profe, hoy incluir. Ya tenemos todo esto y estamos lanzando la primera provincia que se adhiera al programa, que es Mendoza, en pocos días más. Ya hay otras 11 provincias que están listas para entrar en esta estrategia. Como usted sabe, es una estrategia que va a permitir dar cobertura formal a los que hasta hoy no tenían cobertura formal por otras instituciones, sea públicas o privadas. Esto va a alcanzar a casi 15 millones de habitantes y también, como recordará, el sistema de seguridad social ha hecho un gran aporte, 8 mil millones de pesos como aporte para el lanzamiento de esta cobertura universal que yo vengo de una reunión en Nueva York sobre esto. Somos uno de los países que ha avanzado más en muy poco tiempo sobre esta estrategia de salud pública. No, gracias a ustedes.